Tyson Foods, una de las compañías cárnicas más grande del país, está siendo investigada por la División de Empacadores y Corrales de la USDA. La División de Empacadores y Corrales es una rama de la USDA y se enfoca en investigar violaciones y la adopción de medidas coercitivas, esto como parte de una ley creada en 1921 para proteger a los productores de ganado y aves de corral de prácticas injustamente discriminatorias o engañosas. Un empleado del USDA confirmó a Fuentes que se está llevando a cabo una investigación a principios de agosto. Esta investigación llega tras el reciente cierre de Tyson Foods de nueve plantas empacadoras de carne en todo el país a partir de principios de 2023.